Bueno, estamos con Dani Saltarén, de Mendes Saltarén y también de Minimum Run, que es donde nos vamos a centrar y además, bueno, una de las voces mundo startup que, bueno, con cosas más frescas, que hacen cosas muy chulas. Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, a ti por invitarme. Oye, podríamos hacer un podcast y haremos algún día hablando de todo lo que hacéis en Mendes Saltarén, Mundo Diseño, cuál es vuestra visión porque es súper interesante, pero hoy justo quería centrarme en Minimum Run porque vamos a hablar de Snowcode y vuestra propuesta es centrada al 100% en Nocode. Entonces, para situar un poco a la gente también, ¿qué es y por qué surge? ¿Por qué creáis Minimum Run? Vale, o sea, Minimum Run es una agencia basada en Nocode, es decir, nosotros damos solución a problemas de negocio lanzando productos digitales, utilizando todos los SaaS que nos permiten sin generar una dependencia con equipos técnicos. Esto nos permite, pues, lanzar en muy poco tiempo a un coste mucho más bajo y con una capacidad de aprendizar, de pasar, imagínate, de meses a semanas en el modelo de construcción típico que conocemos, ¿no? Una agencia, pues, oye, mínimo necesito un mes y medio, dos meses, pues, con Minimum Run vamos a poder hacerlo en un mes, tres semanas incluso, si, digamos, se tiene muy claro qué es lo que se quiere construir, ¿no? Que es lo que nos permiten ahora todos los SaaS Nocode. Oye, es súper interesante. Al final conseguís eso, que de unos meses sea unos días a semana, lo que te da mucha velocidad. ¿Qué tipos de empresas se os acercan con esto en mente a día de hoy? Vale, o sea, porque se tenga contexto, o sea, esto nace de una boutique de diseño, nosotros diseñamos productos digitales para grandes corporaciones y startups, pues, hemos trabajado desde el Confi hasta cosas con la UEFA, Inditex, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de nuestros clientes son redirigidos por Mendes Altaren como tal y luego nosotros estamos ahora mismo, pues, contando el modelo, ¿no? Estamos hablando con mucho Venture Builder, Venture Capital y con escuelas de negocio que finalmente son personas que quieren validar y están en una fase como muy incipiente donde, oye, lo primero, quizás tiene sentido lanzar algo y ver si coge tracción o al menos encuentro evidencias que poner el desarrollo de meses, ¿no? Entonces, los clientes vienen a través de Mendes Altaren y luego todas aquellas Venture Capital, Venture Builder que nosotros estamos tocando contándoles este modelo, ¿no? Vale, y cuando lo contáis a gente que no conozca el mundo no-code, ¿a qué les suena todo esto? Pues, o sea, la gente en realidad piensa que en el conjunto de palabras que soltamos en el día a día del servicio, entre ellos aparece el no-code, pero ahora les hablamos de product, sprint, o sea, hay muchas palabras que no entienden, ¿no? Entonces, en sí es una palabra más para ellos porque no es como algo que dices, oye, no, no me resulta cercano, hablas React, no-code. Entonces, no ha habido como caras de sorpresa, sí que es verdad que luego nosotros sí que evidenciamos ciertas problemáticas que pueden ocurrir, imagínate, trabajando con no-coutes. Entonces, ¿es escalable? No, pero no y tiene un porqué, ¿no? Es probablemente esto no tenga sentido cuando ya estemos validados y tengamos que automatizar ciertos procesos, pues seguir trabajando, imagínate, con Webflow o Airtable, ¿no? Que son SAS que utilizamos cuando se llegue el momento y ya se ha justificado por los aprendizajes y sí que justificaremos la programación e involucrar un equipo técnico, ¿no? Y es cuando sí que la gente como que tiene que entender, ¿no? Es, oye, va a ser más barato, va a ser más rápido, pero voy a aprender antes. Perfecto. ¿Esto me va a costar más a cara futuro? Depende. Lo ideal es que no. Lo ideal es que ese conjunto de conocimiento nos sirva para justificar realmente, ¿no? El invertir en tecnología. Claro. Entonces, al final casi es, creo, un MVP que luego sé que voy a tener que tirar entre comillas, pero al menos me permite sacar aprendizaje, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. También depende del modelo, ¿no? O sea, qué tipos de clientes nosotros tenemos, ¿no? Tenemos desde landing page que tiene un objetivo muy claro que es captar leads. Luego podemos tener lo que son pequeños marketplace, pequeños e-commerce o pequeños productos transaccionales o, por ejemplo, servicios que con la capa de automatización que nosotros proveemos no necesitan en ningún caso programar nada. O sea, que ellos pueden vivir con esta solución hasta que dejen de pagar la suscripción que tengan a sus herramientas no-code, ¿no? Que es el único gasto que tienen que tener. Pero ahí es un, yo creo que es un depende y aprenderemos estos próximos años, ¿no? Ahora mismo yo creo que estamos en un momento como muy incipiente y la fase incluso en la que está minimum run es de discovery. O sea, vamos aprendiendo cuáles son los límites del no-code, ¿no? Como tal. Mola. Y ya que hablas de límites, por ahora, ¿qué límites habéis encontrado? O sea, ¿qué cosas no te puedes plantear hacer con no-code? Pues, bueno, por ahora lo que estamos haciendo, en realidad, todo lo podemos construir con no-code, ¿no? Lo que ocurre es cuando, por ejemplo, queremos hacer un poco más sofisticado un formulario representando, por ejemplo, los pasos más del lado del front, sí que tenemos internamente en el equipo ingenieros que saben programar JavaScript y pueden dar solución a donde la capa de workflow no da suficiente. Entonces, en sí, todas aquellas pequeñas cosas, porque ahora mismo no son muy grandes, las hemos resuelto con el equipo interno, ¿no? Que sobre todo es cuando quieres un poquito más de customización y más del lado del front de JavaScript y demás. Estamos haciendo pruebas, como hemos lanzado un par de productos nosotros internamente y nos hemos servido de Firebase y de otros frameworks como tal, pues ahora estamos viendo cómo el low-code, ¿no? De repente puede ser interesante cuando esos límites se rompan, ¿no? Que más adelante podemos hablarte un poco de la visión, ¿no? De qué queremos que se convierta en un RAM que va en esa línea. Vale. Has mencionado el palabra de low-code también, para el que no lo conozca. ¿Cuál es la diferencia entre low-code y no-code? Vale. Por ejemplo, tenemos un cliente y, además, es un producto que utilizamos que se llama Arengu. Ellos te proveen de una capa donde tú puedes autentificar los usuarios de una forma súper sencilla, porque digamos que el manejo de formularios, de dónde se recogen esos formularios, puedes hacerlo con Webflow y Zapier y luego lo mandas a donde quieras, pero Arengu te permite hacerlo. Bueno, sí que es verdad que tú tienes una capa un poco más pro, si te quieres saltar y pasar de no-code, es decir, no programar nada de código a programar según qué funciones dentro, puedes hacerlo, si entonces eso está dentro del low-code, ¿no? No es una programación desde cero, no tengo que hacerme todo el checkout, no tengo que hacerme todo el registro, no tengo que hacerme toda la autentificación o, en este caso, pues imagínate toda la lógica que hay detrás para recuperar contraseña de cero, pero si yo quiero customizar algo, pues ya tengo que programar un poquito, pero ya te quita y te ahorra mucho trabajo, ¿no? Ten en cuenta que hay un equipo por detrás solo pensando en hacer eso. Claro, o sea, al final el low-code estaría más orientado a un desarrollador, pero que quiera hacer su trabajo mucho más eficiente, que quiere ser más rápido en sacar un MVP y el no-code estaría ya para alguien que no hace falta que sea técnico, entonces. Eso es, eso es. Vale. Además, yo creo que hay un punto súper interesante, es que yo creo, y porque, como soy, me flipa el tema, ¿no? O sea, creo que esta corriente empodera, por ejemplo, a perfiles como el mío, yo tengo conocimientos técnicos, pero no he tenido tiempo suficiente como para profundizarme, me fliparía a programar en Python, ¿no? Me he dedicado mi tiempo a otras cosas, como son diseño y negocio, pero esto me empodera, es decir, y he tenido ideas a lo largo de mi carrera que no he podido realizar y ejecutar y probar, y ahora mismo todo este toolkit de herramientas que tenemos me lo permite, entonces empiezas a empoderar a gente que está discutiendo sobre problemas de negocio y no técnicos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, por ahí van las cosas, ¿no? Empoderar a las personas, que oye, si sabes además de JavaScript, pues muchísimo mejor, porque el resultado que vas a tener va a ser más eficiente incluso, que el que pueda llegar yo, que no sé programar tanto JavaScript, ¿no? Muy bien, mola mucho. A mí esta parte de empoderar me parece súper interesante, porque es verdad que seguramente que hay mucha gente que tiene ideas, pero no tiene ni conocimientos ni tiene a lo mejor los recursos económicos para contratar a alguien técnico que las pueda llevar a cabo. Totalmente, ¿no? Y tenemos clientes, uno de ellos es ProcessRabs, ellos son un SaaS que hacen, en este caso, automatizan y son capaces de recoger los procesos internos, ¿no? Son técnicos, saben programar, son muy buenos en lo que hacen, y les hemos creado lo que es la web, el site comercial en Webflow, y ellos ya han integrado, pues, todo lo demás. Se han integrado el Web Tag Manager, se han integrado Intercom, han hecho un montón de cosas, entonces dices, joder, no es solo para gente que no quiera programar, sino lo que estás haciendo son herramientas que te ayudan a priorizar mejor tu tiempo y seguir generando valor, que es lo importante, ¿no? Mola. Has hablado de varias herramientas, que ya si las vas recogiendo salen muchas cosas. ¿Cuál es vuestro toolbox? O sea, ¿cuáles son las herramientas preferidas en Minimum Run para hacer proyectos de este tipo? Vale, pues, en esta fase de discovery, una de las cosas que hemos hecho es hacer un research muy intensivo de todas las herramientas que ahora mismo hay en el mercado, que están dando soluciones a problemas concretos, ¿no? Tenemos un, y lo comparto después, comparto el enlace para que lo puedas lanzar, tenemos un repositorio con un montón de herramientas, de las cuales queremos ir tocándola y documentando el uso de cada una de ellas, ¿no? Principalmente la que usamos es Webflow, o sea, creo que es la que más utilizamos. Luego lo integramos con Google Tag Manager, que no es que sea una herramienta no-code, sino que tenemos que utilizar dentro de nuestro toolkit como tal. Utilizamos Arengu, MailChimp, así que me cueldo de memoria. Obviamente, Integromat, Zapier, Airtable. Ahora estamos haciendo pruebas con Member Stack, que es un SaaS que te permite gestionar Kevin y no usuarios, dependiendo si es de pago o si está registrado o no. Pero ya te digo, o sea, comparto, porque yo creo que la lista es muy, muy grande, es muy interesante y también nosotros en nuestro posicionamiento vamos a ir creando ese contenido, ¿no? Publicaremos dentro un poquito tutoriales para que la gente diseñe un negocio pueda ir traseando cosas, ¿no? Sin depender de los tutoriales que tienen arriba de las propias herramientas. Mola. Antes hablabas y me parece muy chulo la visión. ¿Cuál es tu visión para mí en un rama a futuro? ¿Cómo lo ves? Vale. O sea, existe Mendes Altarén. Actualmente soy el CEO y lo que estoy básicamente es definiendo un poco la visión, definiendo un poco, no, definiendo la visión de Mendes Altarén y sobre todo alimentando la parte de negocio. Es decir, soy un poco el que está junto con Jorge Lana en esa parte y nos hemos dado cuenta que Mendes Altarén va a ser un negocio que vive 25 años, 30, 40, ¿no? No estamos pensando en venderlo y queremos que sea una compañía que lleva con nosotros muchos años. Yo conté Mendes Altarén con la idea de construir y crear producto, ¿no? Entonces, en el momento en el que asumo y me doy cuenta que es un negocio que no va a poder mirar a un producto, Minimum tiene ese objetivo, ¿no? Es ahora mismo lo que estamos haciendo es aprender. En la medida que aprendemos, vemos los gaps que no cubren las herramientas que utilizamos. Vamos a automatizar y crear todas aquellas soluciones en base a la tecnología que veamos oportunas para optimizar nuestro flujo de trabajo de servicios y en el momento que estemos preparados pues miraremos hacia un producto o un servicio basado en productos nuestros, ¿no? Nuestras propias soluciones como tal, ¿no? Entonces, es curioso ese camino donde al final converge en un producto y nosotros seremos una solución no-code para gente que dentro de 5 o 10 años que esto va a explotar, porque ahora mismo lo estaba pensando, pues estemos posicionados cuanto antes, sobre todo estando ahí, entendiendo los problemas que tiene empresas de servicios como la que estamos creando a los que tendrán. Entonces, la visión en el futuro es convertirnos en producto, estamos aprendiendo y naciendo porque no tenemos ni queremos inversión a día de hoy en base a los beneficios que vamos teniendo de servicio, pero, oye, si el día de mañana necesitamos escalar y crecer, pues ya hablaremos de levantar capital, ¿no? Pero eso un poco es servicio y mirar a producto con los aprendizajes que vayamos teniendo, ¿no? Oye, mola un mogollón hacia dónde vais y me parece muy inteligente eso. Me meto, aprendo los problemas y construyo. Has hablado de visión de futuro y también te hay que preguntar sobre eso. ¿Cómo ves tú toda esta tendencia no-code a futuro? ¿En qué se va a convertir? Yo creo que es, ahora mismo con el COVID, por ejemplo, estamos viendo como mogollón de análisis y artículos que hablan de que el e-commerce ha explotado, que la gente se ha dado cuenta que es un canal relevante y al cual le tiene que poner atención. Y luego también los que trabajamos en servicios nos hemos dado cuenta que no es tan fácil, ¿no? Oye, no es tan fácil lanzar un e-commerce. Hace falta muchas más cosas que un Shopify. Pero el Shopify como producto empodera a las personas que a lo mejor no tienen capital suficiente como para integrarse, vuelta, guan a herramientas. O sea, todo el sinfín de cosas que sabemos desde el punto de vista técnico que hacen falta, ¿no? Entonces, hablando desde el empoderamiento, yo creo que más y más vamos a dedicar el tiempo a programar aquellas cosas que nos empoderan y servirnos, ¿no? Construir estas soluciones como Shopify, como Airtable, que ahora mismo hacen una cosa muy concreta en pro de empoderar a la gente, ¿no? O sea, pasaremos más tiempo discutiendo problemas de negocio que técnicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues esto está por explotar. Yo estoy seguro que llegará un punto en el que las agencias normales que tengan un equipo muy grande de ingeniería se den cuenta que probablemente gran parte de las soluciones pueden partir del no-code y ese equipo de ingeniería debería dedicarse a otra cosa, ¿no? No va a hacer otra vez un funnel de registro, no va a hacer un checkout, no va a hacer, a no ser que se justifique por detrás, oye, que el algoritmo que posiciona los productos en el catálogo, pues sí, eso no me lo va a dar la herramienta de no-code como tal. Entonces, yo creo que es a stack por explotar. Estamos ahora mismo viendo evidencias como, por ejemplo, Amazon saca su propia herramienta no-code, ¿no? Yo creo que es relevante, es interesante a verlo, a pesar de que luego la mate o no tenga sentido. Pero yo creo que va a haber un cambio, ¿no? Y también yo creo que los perfiles. Estoy ahora buscando personas para el equipo, ¿no? ¿Y qué busco? Busco un frontend, busco un diseñador, busco un analista, busco un poco de todo. Si fuera en el modelo de construcción que conocemos, te dirían, ¿no? Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estás buscando? O sea, estás volviendo loco al que quieres contratar, ¿no? Quieres que maquete, pero diseñe. En cambio, en este nuevo escenario, es importante tener la visión de conjunto, probablemente en una etapa inicial, no vamos a discutir si el pixel está perfecto, al margen de que estéticamente tiene que estar preparado para convencer y vender, ¿no? Pero son cosas que ahora mismo, tanto a nivel de qué vamos a contratar, ¿no? Qué buscamos, cómo nos formamos, cuáles son los tipos de producto, ¿no? Y cómo empoderar a qué tipo de usuarios, pues, joder, va a haber un montón de cosas por hacer y por pensar, ¿sabes? Yo creo que además vamos a tener la oportunidad, y ya termino, de experimentar qué es eso del agile, de verdad, ¿no? No trabajar en cascada, sino, oye, es que soy capaz de trabajar en staging yo como diseñador, de darle a publicar y ver qué ocurre, porque sé manejar o tengo acceso a los paneles de Google Tag Manager Analytics o lo que sea, ¿no? Que yo creo eso, entonces, esa es la maravilla y lo que me flipa de lo que viene por delante, ¿no? Claro. Y me parece esto súper interesante, lo último que has comentado, que lo comentábamos antes de grabar, ¿cuál, profundizamos en eso? ¿Cuál es tu visión de cómo se hace agile y cómo el no-code cambia un poco estas reglas del juego para algo que realmente es ágil y no sea lo mismo de siempre disfrazado de otra forma? Claro. Y os utilizo como dos historias, ¿no? Una es, me formé hace un par de años con la gente de Hero Camp, que antes se llamaba Product Lab, y un chico que se llama Jesús Carrero nos puso un ejemplo, ¿no? Es, yo estuve trabajando con unos emprendedores, se gastaron dos millones de euros en un prototipo, que básicamente era como una especie de dron que era capaz de cualificar si la tierra estaba bien o mal y, pues, poder tratarla para producir más. Lo hicieron, lanzaron el producto, construyeron el producto y el informe, que es realmente con lo que tú vas a validar la hipótesis, que es lo que va a recibir la persona para decir, oye, con este informe sé lo que tengo que hacer para producir más. Se dan cuenta que produciendo más es más caro. Prefiero producir menos, ¿no? Y, entonces, te has gastado dos kilos sin haber experimentado lo más importante que es el informe, ¿no? Luego, como servicio, nosotros lo vemos con nuestros clientes, ¿no? En vez de saltar en, es decir, pasan dos meses y en esos dos meses has tenido tantas ideas. Ha ocurrido cosas en el negocio que determinan que probablemente exista un cambio de rumbo, ¿no? Y el barco es tan difícil a veces de mover que es frustrante, o sea, las personas se frustran, ¿no? En el proceso actual que conocemos. Ahora mismo, el que yo tengo una idea, que prototipe directamente en Webflow, que tenga un wireframe que sea responsive, ¿no? Que cambie el copy y que esté hablando con el PM, yo le paso el enlace del Product Manager, del Product Owner y pueda cambiar el copy en ese momento, en vivo, ¿no? Y que lo hacemos, veamos qué tal, cómo funciona, podemos integrarle incluso una capa de analítica y a los 15 días tenga un MVP con un visual, el que te ha dado tiempo en ese tiempo a tener, pero un visual que te va a permitir, oye, dirigir tráfico y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eso va a cambiar mucho cómo interactuamos muchas veces y esas dinámicas, ¿no? Es como muchísimo más ágil, muchísimo más rápido, porque me equivoco antes, porque vamos a partir de la base que te vas a equivocar, ¿no? Entonces, va a cambiar, o sea, ese proceso en cascada, normalmente en la etapa muy inicial de una estarta, va a cambiar, que es el punto en el que estamos ahora, o sea, podemos construir cosas sencillas dentro de lo que cabe, ¿no? En cuanto al frontal, ¿no? Pero yo creo que no tengo respuesta, no sé, me parece que estamos abiertos a aprender, lo que sí es que va a poder ser mucho más rápido y más cohesionada entre los equipos, ¿no? Va a haber menos discusiones entre las personas que definen y monitorizan un producto. Oye, súper interesante, Dani, nada, larga vida Minimum Run, ya no os irás compartiendo, iremos aprendiendo de vosotros todo lo que vais publicando, porque lo que has dicho tú, es un universo por explotar que va a cambiar la vida de cómo hacemos los negocios y muchas gracias por compartir con nosotros. Nada, gracias a vosotros.